de piedra filosofal o de transformar metales en oro o piedras o cualquier cosa. Somos activistas en cuanto estamos en busca de nuevos procesos, nuevos materiales, en que nosotros mismos buscamos ser mejores y en que nosotros mismos buscamos hacer algo mejor, que nos pueda hacer algo. Entonces, ¿eh? ¿Está mejor? No, está muy bien. Pero bueno, ya estamos. Y haciéndole la línea y buscando nuevos proyectos y nuevas oportunidades, nos topamos con alguien que dijo, ¿qué hago con los residuos? Tengo muchos residuos de frutas, tengo una planta que seca, tengo un proceso así de descompresión instantánea controlada, que es un secado a presión y con vapor y que puede ser, no tengo tantas cosas. Pues vamos a ver, vamos a hacer algo diferente. Ahora ya no veo gas, ahora ya no veo diésel, vamos a hacer nuevos materiales. Vamos a hacer un material, vamos a analizar, vamos a caracterizar, ¿para qué no puede servir esto? Vamos a absorberlo. Vamos a utilizar otro material absorbente que se conoce. Bueno, empezamos con cascadas de naranja, luego probamos otras frutas y vamos a ver si me sirven estas cascaras. Este, ya vimos que tienen una porosidad y que el proceso de las frutas nos ayuda a incrementar la porosidad, nos ayuda a la textura, al material, lo hace inerte y nos puede servir entonces para tratamiento de agua. Porque pues ya la cascada ya no se degrada, ¿no? Se llena de lucho, no se consume. Entonces vamos a probar y resulta que nos funcionó mejor para metales que para los orgánicos. Bueno, entonces vamos a hacer más cosas. Tenemos una superficie porosa, estable, entonces vamos a ver cómo podemos funcionalizar esa superficie sobre este material orgánico que le llamamos biotemplates ahora en los artículos para que nos funcionen mejor. Y bueno, probamos con las naranjas, probamos con piñas, que no nos funcionan tan bien las piñas porque ya ven que de un lado es como muy duro, y plano, y otro lado es demasiado poroso, pero no lo siempre tanto. Nos quedamos con las toronjas porque la toronja nos dio una mayor estabilidad, nos dio igual a las naranjas y las toronjas funcionaron bien. Para los magos o mentes, pero la toronja nos da una mayor estabilidad en la estructura de la cáscara, ya para usarla como un material para otras cosas y otras aplicaciones, y lo podemos funcionalizar de una manera que nos va a servir muy bien para remover metales. Entonces, resultó que haciendo pruebas con cobre y en la estructura, pues acumulaba muy bien el cobre, y podemos remover incluso a categorías hasta poco, comparables hasta con carbones comerciales, incluso a mucho mayor. Entonces, bueno, ya que tenemos el metal sobre la cáscara, bueno, para que no sirve, ¿qué más podemos hacer? Y luego, ¿qué podemos hacer? Si lo utilizamos para concentrar de un residuo de tratamiento de aguas, ¿para qué no puede servir? Entonces, ya probamos y podemos recuperar ese metal. Podemos usarlo así, con el cobre que está depositado sobre la cáscara. Podemos hacer pruebas de desorción para poner un reluñete con el metal concentrado. Podemos también, viendo las biografías, podemos meterlo en un proceso electroquímico donde podemos recuperar el cobre que está depositado, lo podemos recuperar sobre un depósito en una placa metálica, podemos incinerarlo y recuperar como óxido de los metales. Y entonces, podemos plantear todo un proceso donde utilizamos las cáscaras funcionalizadas como nosotros queramos, como nos convenga para el proceso, para los metales que hay que remover. Y, bueno, ¿qué más podemos hacer? Dimos, bueno, ya que vimos que nos sirve para los metales, nos sirve muy bien como para el cobre, ya no hay más procesos para la recuperación de metales, ¿qué más podemos hacer? Entonces, hicimos una funcionalización diferente, en este caso con grupos amigos, que fue todo un reto, pero se ha probado de formas diferentes y en este caso se le movió plata. Entonces, podemos acumular plata hasta como 70 miligramos por litro, digo, perdón, hasta 70 miligramos por gramo de casca. Entonces, podemos acumular plata también sobre la superficie. Fue muy aquí, fue una estructura muy estable. Y, bueno, ya vimos que nos sirve muy bien para la planta, bueno, ¿qué más? Porque, pues, esta superficie, pues, vamos a dejar aquí más y probarla con los metales. Y entonces empezamos a hacer el electrodo de pasta de carbono. Con las cáscaras, que son material orgánico, no electroquímicos, no electroactivo, pues, vamos a analizar la superficie mediante los electrodos de pasta de carbono para ver cómo son las interacciones con los metales porque nos sirven muy bien. Entonces, podemos encorrerlo y podemos, cambiando, modificando los potenciales, podemos desorberlo, podemos recuperarlo, podemos concentrar metales y podemos removerlo. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, estas cáscaras también se pueden carbonizar. Bueno, lo que hablé antes es solamente con un tratamiento simple de funcionalización. Pero también podemos ir al uso de estos materiales orgánicos para carbonizarlos, a lo que llamamos ahora Pioshack, o los Harkarbon. ¿Por qué Harkarbon? Porque tienen una estructura macroporosa, desordenada, que nos sirve para muchas cosas. Y empezamos a probar para pilas, como materiales de inserción para pilas de tipo yon sodio y pueden servir, y sirvieron muy bien y pueden funcionar para más cosas. Entonces, ahí vamos. Hay que cambiar la forma de ver los residuos. Algo tan simple que se podría usar para otro tipo de procesos, nos puede servir para obtener nuevos materiales, para obtener, utilizarlos en nuevos procesos, para recuperar metales, para utilizarlos como orgánicos, para nuevos biocombustibles, para obtener otro tipo de sustancias químicas. Entonces, yo los invito a que podamos ver, podemos ver los residuos y poderlos trabajar de otra forma, con otra visión, de tal manera que podemos obtener incluso nanopartículas, podemos obtener fibras, podemos pensar más allá, en lugar de complicarnos en unos grandes, diferentes procesos de obtención de nanoposas. Otras estructuras. Decía Guillermo de Toro, en sus superclases, y las pudieron ver, que él podía haber ganado los tres de otra forma, por una película que le encargaran a un gran personaje, y pudo haberse armado de esa forma, pero no, entonces yo lo quise ser, y se esperó, y él ganó el Oscar con la historia de una sonda ruda que se enamora de un pez, o un repés del Amazonas. Entonces, el mensaje siempre fue, confía en ti, crea en ti, y así sin llegar al éxito. Gracias. Aplausos